Y si Lucho, es duro, pero así es la vida. A mí me pasó lo mismo que vos, pero hay que curar las heridas. Así es. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Tomaré, tomaré, trataré de olvidarla. Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido. No, 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 dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus versos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Y luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido. Y dice, dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo. 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 Y luego me loco la sigo queriendo. ¡Ajá! Hacem una base, ahí está. Porque quiero que todo el mundo... Pal, 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 pal. Y ¿dónde están las palmas? Y ¿dónde están las palmas? Y ¿dónde están las palmas del Teatro Real? ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba a todo el mundo! ¡Hola! Señoras y señores, ¿dónde están las palmas para recibir a otro invitado? ¡Damián! ¡Córdoba! Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció Desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía ¿Cómo? Sin tu mirada, sí Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada A ver, los hinchas de Belgrano, levanten la mano Dices que eran más felices, todo ya pasó Todo ya pasó Sigo viendo aquel momento, se desapareció Desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Vamos, vamos, vamos con la gente Vamos, vamos con la gente Vamos, vamos con la gente A ver, a ver, a ver cómo dice Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin ti Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy A ver, las palmas, arriba Mira Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sofía Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Gracias Impresionante Oye, ojo, Ricardo Vamos a decir que Dios se vayó, incluso Oye, yo vení, soy yo de siempre, ¿cómo estás? Porque llegaste a mi vida, no existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste, las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Sería pocas, te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Todas que hablarán contigo No saben lo que persigo Enamorarme, mi amor Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor Por lo que has hecho conmigo Todo lo que has hecho conmigo Todo lo que es amor Porque llegaste a mi vida, no existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste de nuevo, las noches son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo Serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, todas que hablarán contigo No sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Un millón de rosas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Maldito coche negro, no te la vio besar al par ¡Sí! La encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desagrando en piedras Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Vente a su casa Recordé el pasado Maldito coche negro, no te la vio besar al par Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entro a la iglesia Será un total Maldito coche negro, no te la vio besar al par Vente a su casa Vente a su casa Recordé el pasado Tu actúes a mi amada Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Que ayer se trae un hombre No ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entro a la iglesia Porque si entro a la iglesia Será un total No te la lleves al altar Todavía no Deja la que vaya otro poquitito más Y después Después me la llevo yo Maldito coche negro No la lleves al altar No la lleves al altar Que ayer se trae un hombre Que ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entro a la iglesia Será punto final ¡No! Un saludo El excessive Deja la En nuestra casa El paisaje gira entre santos y algunas velas En nuestra casa quemo un incienso La del rosario y el padre nuestro En nuestra casa él te visita Yo sé que ha vuelto Comprendo cuando te escucho hablar detrás de la puerta En este mundo no hay por mentira que la violencia En tu locura ese amor cierto Te ha trascendido hasta la tragedia Que yo te creo Que si él volviera Decirle mami lo que decirle tanto quisiera Decirle mami cuando lo vea Que no lo olvidan que ese sueño valió la pena Decirle mami que del negrito y que del caño Él sigue siendo el negro aquel El corazón grande y los ojos buenos Decirle mami cuando lo vea Que no hay noche que no lo busques Entre las estrellas Él es mi santo a quien le rezo Siempre en la noche siempre en secreto Y cuando el prendo a la multitud Es mi amuleto En nuestra casa Donde el silencio Liga la ausencia Donde el paisaje Gira entre santo Y algunas velas En nuestra casa Quema un incienso La del rosario Y el par de nuestro En nuestra casa Él te visita Yo sé que ha vuelto Comprendo cuando te escucho hablar Detrás de la puerta En este mundo No hay por mentira Que la coherencia En tu locura Ese amor cierto Te ha trascendido hasta la tragedia Que yo te creó Que si él volviera Decirle mami Lo que decirle Tanto quisiera Decirle mami Cuando lo vea Que no lo olvidan Que ese sueño Valió la pena Decirle mami Que del negrito Y que del caño Él sigue siendo El negro aquel El corazón grande Y los ojos buenos Decirle mami Cuando lo vea Que no hay noche Que no lo busques Vente a las estrellas Él es mi santo A quien le rezo Siempre en la noche Siempre en secreto Y cuando el prezo Al amuleto Es mi amuleto Ella multimillonaria Y del más alto nivel Termino la secundaria Con un promedio de 10 Historias Historias Más que historias Son testimonios Que tenemos en esta música La música del cuarteto de Córdoba Ella multimillonaria Y del más alto nivel Termino la secundaria Con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Que puso el pecho de arranque Que puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamullos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más La noche con su reina De pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada Lo dio vuelta De perfil Ya había aprendido Pago caro la osadría De quererlo seducir Se jugó y al caraliza No lo pudo resistir ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más Él vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina Espera con cualquiera Espera con cualquiera Irse a dormir Perfumada margarita La del pétalo del sí Que a la hora de la cita Se deshoja por bien ¿Por qué? ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, 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 quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieres ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Y tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Ay, ay! ¡Bailame este bando! 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Cuéntale por qué estás llorando Cuéntale por qué estás sufriendo Dile que ya no te quita el sueño Has encontrado el amor En tus brazos En tus brazos Cuéntale por qué estás llorando Cuéntale por qué estás sufriendo Dile que ya no te quita el sueño Has encontrado el amor En tus brazos Cuéntale qué pasa entre nosotros El hecho de amor El hecho de amor no es pecado Dile que sea parte de tu vida Que por primera vez Me sientes con él Hoy estás aquí Decidida A entregarte a mí Pues quieres ser feliz En mi derecho No puedes soportar Tu alegría Empregados al placer Solo tú y yo Fundidos en un abrazo En un abrazo Para los niños La gringa de hueve Los piratas de espalde Piénsale por qué estás llorando Para el negro llora Piénsale por qué estás Sintiendo con marzo Dile que ya no te quita el sueño Has encontrado el amor En tus brazos Cuéntale qué pasa entre nosotros El hecho de amor no es pecado Dile que soy parte de tu vida Que por primera vez Me siento es mujer Hoy estás aquí Decidida A entregarte a mí Pues quieres ser feliz En mi derecho No puedes soportar Tu alegría Entregados al placer Solo tú y yo Fundidos en un abrazo Para el limpiojo Para el limpiojo Y los pisos de la france Y los loquitas de Baco Galán Cuéntale Cuéntale Ay dile quién te quita el sueño Cuéntale Cuéntale Ay dile que yo soy tu dueño Cuéntale Cuéntale Ay dile quién te quita el sueño Cuéntale, cuéntale Ay, dile que yo soy tu dueño Para la Pocón, para el Arroyo, para la Julia Para el Rojo Chico, para el Loco Marzo Los chicos de Yerba Mala, para el Melo Gonzalo Habrán paso, que llegó la banda La veintiuno Habrán paso, que llegó la banda Bien arriba Habrán paso, que llegó la banda Así Habrán paso, que llegó la banda Habrán paso, que llegó la banda Y cuando la banda llega, se arma la gozadera La gente se vuelve loca, si ven que llega la banda Y la gente la prefiere a la banda y su tumbao Habrá un paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La banda es indetenible, la que ponen los DJ La banda es la más querida y nadie puede con ella Si ven que llega la banda, todo el mundo echapa a un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao Si ven que llega la banda, todo el mundo echapa a un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao Habrá un paso que llegó la banda La 21 Habrá un paso que llegó la banda Pa' que tú la pases bien Habrá un paso que llegó la banda Habrá un paso que llegó la banda Bailando al mambo Todo el mundo en la pista Bien, bien, bien arriba Y mueve con la 21 Me dicen, me cuentan Que ya no me quieres Que ya me olvidaste Que ya no me amas Que ya no me extrañas Que no quieres saber de mí Por eso me dejaste Ay, me dicen Me cuentan Que tienes otro amor Que ya no has olvidado Que solamente piensa en él Que solamente lo quiere a él ¿Qué? Y eso que tú dices ¿Qué? Y eso que tú dices ¿Qué cosa? Ni tú misma te lo crees No me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Ay, no me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Y que yo mando en tu corazón ¿Quién te da mi voz? Soy yo ¿A quién tú quieres? Soy yo ¿Quién te da cariño? Soy yo ¿Quién te vuelve loca? Soy yo Aunque andes con él Soy yo Yo sé que no olvidas Soy yo Yo sé que tú piensas Aunque tú te calles Soy yo Aunque te convenzas Sin que ya tú me olvidaste Ay, no me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Ay, que yo mando en tu corazón Y tú sabes que por mucho que tú lo quieras Yo sigo presente Y quién te domina Soy yo A quién tú quieres Soy yo A quién tú amas Soy yo A quién te vuelve loca Soy yo Aunque andes con él Soy yo A quién te agiza la piel Soy yo A quién te pone nerviosa Soy yo Mujer Soy yo Y seguimos gozando Con el tren Súbate que te llevo, men Me dice que no debo salir Porque a partir de las diez Hay que tener cuidado Me dice que te llama a llegar Pretendiendo saber Por quién estaba Criticas mi manera de ser Mi forma de vestir Y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta Que tus manías Ya no aguanto Parece que te gusta cumplir Y controlar Todos mis pasos Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Muy celosa Muy celosa El día que se pueda gritar Discutir en el bar O paseando Cualquier motivo Basta intentar Que si alguien me habló Que si yo he mirado Criticas mi manera de ser Mi forma de vestir Mi forma de vestir Y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta Que tus manías Ya no aguanto Parece que te gusta insistir Y controlar Y controlar Todos mis pasos Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa ¡Vamos arriba, San Marito de Córdoba! ¡Ahí! ¡Viene! 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 ¡Para toda la celosa! ¡La celosa presente! ¡Porque tú eres celosa! ¡Porque tú eres celosa! ¡Muy celosa! ¡Gracias! 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 Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión Y alegre Equibarito va cantando así, diciendo así Pensando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Un traquea, mi viejita, voy a comprar ahí Y alegre También su yegua va al presentir Que al cantar es todo un himno de alegría Y en eso nos sorprende la luz del día Y llegar al mercado de la ciudad Sale loco de contento con su cargamento Para la ciudad, sí, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un taller de felicidad Ay, de felicidad Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión Mi alegre Mi alegre El jibarito va Cantando así, diciendo así Pensando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Un trajea, mi viejita, voy a comprar ahí Y alegre También su yegua va al presentir Que aquel cantar es todo un himno de alegría Y en eso nos sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Y llegan al mercado de la ciudad No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de movilizar Porque no encuentro algo para tomar Díganme que solo quiero saber No sé qué pasa, no puedo entender En esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Que estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Díganme que solo quiero saber ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh Conciera me quiero excesar, porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar Dígame quién es, lo quiero saber Vamos, bien, se ha tomado todo el vino Oh, 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 oh porque la música del cuartito este fin de año No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Que estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Díganme eso Quiero saber ¡Vámonos! ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 Y si no el vino no podemos tocar Ya me crees, solo si no sabes Se ha tomado todo el vino 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 Soy solterito y aunque me quede solito Lo mismo bien lo he de pasar No quiero andar cambiando los pañales Vivir al trote y para colmo También rezongo se escuchar Si solterito quedas, no te debes preocupar A nadie le importará con quien andas Fíjate bien que al pasar algún lluvito podrá Y si el palito pizas, me engancharán Gracias Pacu y los chicos de qué locura por estar presente Para vos, querido triunfador Gracias querido amigo Víctor Escabuso Siempre junto a la familia Ferrari Toque Cappuccino Si solterito quedas, no te debes preocupar A nadie le importará con quien andas Fíjate bien que al pasar algún lluvito podrá Y si el palito pizas, te engancharán Soltero Me quedaré yo solterito Y aunque me quede solito Lo mismo bien lo he de pasar No quiero andar cambiando los pañales Vivir al trote y para colmo También rezongo se escuchar Si solterito quedas, no te debes preocupar A nadie le importará con quien andas Fíjate bien que al pasar algún lluvito podrá Y si el palito pizas, te engancharán Venga, rico Uno, dos, tres, cuatro Venga Bueno Arriba Dale Con palmas, vamos arriba Todo el mundo haciendo palmas Sí Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera Aquí no importa lo que digas Con la cura de esta isla Divides mil dominios Aquí no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amor estuviera Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amor estuviera Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mamacita ¡Ay, no me hagan! ¡Sigue regalando! Y ahora todo el mundo Haciendo palma Bien arriba Y ahora vamos a cantar Todo, eh Bien arriba Vamos, vamos, vamos Dice Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor ¡Sí, eh! ¡Gracias, grito! ¡Váganos! ¡Veba! ¡Vamos! ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ese grito! ¡Muchísimas gracias!